Las primeras lluvias de marzo ya comenzaron y mis piernas tiemblan como frágiles tallos de bambú. Lo mismo le sucede a mi querida esposa y a mis hijos. Las espinas del miedo nos puyan en el cuerpo y no nos dejan en paz. El año pasado la montaña se vino abajo y dejó sepultada una parte del barrio. El derrumbe le quitó la vida a mi compadre Jacinto y a mi sobrino Manuel. También se llevó a dos profesores de la escuela y a varios estudiantes. En medio de la tragedia aparecieron los organismos de socorro y algunos subalternos del alcalde. Nos regalaron un mercado y una caja de ropa y nos endulzaron los oídos con promesas. Luego se perdieron de vista y se olvidaron de nosotros. Ya pasaron cinco años desde esa mañana en que salí de mi terrumio con toda mi parentela. Los guerrilleros y los paracos se tomaron el pueblo y nos obligaron a emigrar con rumbo a la ciudad. Las dos milicias rivales se disputaban a balazos el control territorial. La barbarie de la guerra dejaba todos los días muchas víctimas inocentes. Después de dialogar con mi familia preparamos las maletas y abandonamos ese avispero. Cuando llegamos a la ciudad alquilamos una casa y comenzamos otra vida. La casa que habitamos es de ladrillo barato y en épocas de lluvia se vuelve muy peligrosa. Salimos de la guerra y ahora seguimos amenazados por el fantasma del invierno. Retrato de un domingo en la piscina. Las agujas doradas de mi reloj marcan las once de la mañana. Desde las montañas vecinas llega el dulce perfume de la naturaleza silvestre y el sol de verano brille en el cielo como una bola de fuego. La ciudad de cemento y de metal ha quedado muy lejos y acá se respiran aires de libertad. En este tranquilo paraíso abundan los pájaros y las flores. Mis ojos se deleitan con las hermosas casas campestres y sus fachadas uniformes. Delante de cada vivienda hay jardines muy verdes y farolas muy elegantes. Las familias que viven aquí pueden sentirse afortunadas. Aquí no tienen cabida ni las pandillas juveniles ni los ladrones callejeros. Las instalaciones deportivas son dignas de la base. En el pequeño gimnasio algunas personas cabalgan sobre las bicicletas estáticas. En la cancha de microfútbol un grupo de adolescentes juega con la pelota en medio de los gritos y las risas. En el baño turco se siente una fragancia de hierbas medicinales. La piscina más grande con su figura de guitarra y sus aguas transparentes está ocupada por numerosos bañistas. Dos encantadoras muchachas se roban la atención de todas las miradas. La primera, con su bikini blanco y su cuerpo de nácar, me recuerda a las azucenas del campo. La segunda, con su bikini de rayas y sus cabellos rubios, me recuerda a las ninjas de Botichero. Muchas gracias.